Bienvenidos al Cobra Informa. Esta semana, la autoridad regional estuvo en Manceriche, provincia del Datén del Marañón, lugar donde, por cierto, inauguró importantes obras en el sector salud, educación y veredas peatonales. El gobernador de Loreto, doctor René Chávez, junto al alcalde de Manceriche, Wagner Mussolini, encabezaron la inauguración de dos importantes obras en el distrito de Manceriche, Datén del Marañón, la moderna infraestructura de una institución educativa inicial y la vereda peatonal fueron el proyecto que marcaron un hito en el progreso de la zona. El nuevo centro educativo permitirá brindar una educación de calidad haciendo de niños de la comunidad, mientras la vereda peatonal mejorará la transitabilidad y seguridad de los residentes del sector. El gobernador expresó su alegría y nostalgia al regresar a esta tierra y destacó la importancia de estas obras para el desarrollo y bienestar de la población. Luego se dirigieron a Saramiriza para instalar una mesa de trabajo. Se espera un futuro mejor para la comunidad con oportunidades de crecimiento y progreso. Por primera vez que acá está llegando el gobierno regional a nuestro caserío de Puerto Ulises porque en verdad nunca ha llegado ninguna autoridad en nuestro pueblo y de esa manera hoy nos sentimos muy contentos. El doctor René Chávez estuvo esta semana en Saramiriza liderando una importante mesa técnica para abordar temas que van en beneficio de las comunidades indígenas. El gobernador regional de Loreto, doctor René Chávez, lideró una mesa de trabajo en Saramiriza, provincia del Latén del Marañón. En esta reunión se buscó abordar las necesidades prioritarias de las federaciones indígenas y cerrar brechas en servicios fundamentales. El objetivo principal fue establecer una coordinación efectiva con todos los actores involucrados en el tema. Junto al gobernador regional doctor René Chávez asistieron funcionarios de diversas gerencias del gobierno regional. La reunión representa un esfuerzo conjunto para abordar las necesidades de las comunidades y promover el desarrollo sostenible en la región buscando soluciones en conjunto entre el gobierno regional y las federaciones indígenas. El gobierno regional de Loreto, en conjunto con el comité de gestión de la zona, se prepara para la inauguración de la nueva vía de acceso que conectará la avenida Participación con el caserío Cabo López. Tras subsanar las observaciones de la Contraloría General de la República, se espera que la carretera esté lista para su apertura oficial. Desde el inicio de la construcción de la zona se ve un notable crecimiento en el sector, las casas remodeladas y mejor ubicadas. Además, el comercio local ha prosperado generando mejores ingresos económicos. Se anticipa que la inauguración será una celebración con la presencia de autoridades regionales y distritales. La calidad de vida va a mejorar de la gente y de tal manera yo como presidente del comité de gestión no soy ajeno a ello, estoy contento. El gobierno regional de Loreto brinda apoyo social a los pacientes que llegaron desde la frontera con Ecuador. El gobierno regional de Loreto, representado por el gerente general ingeniero Temi John Rivas, en nombre del gobernador, doctor René Chávez, proporcionó apoyo social a pacientes provenientes de la comunidad de Iacuntich y Morona en la frontera con Ecuador. La entrega incluyó víveres, medicinas, colchón y pañales, beneficiando a varias personas que buscan atención médica en el hospital regional de Loreto. El acto tuvo lugar en la explanada del Gorel y contó con la presencia de funcionarios. Uno de los pacientes, Ricardo Ramos, recibió una pierna ortopédica para mejorar su calidad de vida significativamente. Esta iniciativa muestra el compromiso del gobernador regional a fin de beneficiar a los sectores más vulnerables, resaltando la importancia de garantizar atención. Médica y social a quienes llegan desde lejos en busca de tratamiento médico. Amigos, nos despedimos. Muchas gracias por sintonizar. Regresamos la próxima semana con más información aquí en el Gorel Informa. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página oficial en Facebook. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de servicio social. René Chávez, gobernador regional de Loreto.